Bienvenidos a una nueva etapa de lo que es SMIC TV Show. Todo aquel que hace cosas positivas nunca va a avergüenzar a Dios ni al que lo sigue. Y es por eso que hoy en SMIC TV Show nos complace recibir a una persona que hace cosas positivas. Con nosotros hoy, Oliver 07. Primeramente, buena tarde. Gracias por la invitación y gracias a Dios. Tú sabes que es un placer tenerte aquí. Es un privilegio, más que un privilegio. Ahora, lo único que yo me encuentro medio raro. Que tú eres un chamaquito que tiene talento. Un chamaquito que en verdad fluye. ¿Qué pasa? ¿Por qué tú estás pisado de la música? Primeramente. Mira, ve lo que pasa. Tú sabes que yo canto con el Duomo y el 15. Y a veces planeamos algo y nunca estamos de acuerdo. O sea, paramos como... Uno por su camino y otro por el otro. Así, nunca estamos de acuerdo. Y en verdad... Yo le ataco pila a él. Vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Y él nunca. Tú sabes como que... Él vive fuera del aire. Ha sido el tiempo. ¿Y tú no crees que tú podrías encontrarle una solución a eso? Que a lo que pasa. Claro, yo le digo 15. Vamos a ponerlo para esto. Vamos a grabar videos. Vamos a subir pila de contenido para las redes. También otra cosa, los trabajos. Uno siempre quiere estar grabando los videos. Siempre cualquier cosa. Siempre vienen ahí los trabajos y todo eso. Pero en verdad... Estamos puestos para el sistema de ahora en adelante. Ya, desde la vuelta me siento... Me siento muy contento porque te tengo aquí. Yo en verdad de hace mucho que estaba por buscarte y tirando. Tú mismo sabes, porque en verdad a mí me gusta apoyar y me gusta que la juventud que quiere implementar en esto de la música siempre se manifieste y siga tirando música. Cuéntame, ¿cómo tú te sientes? Da la luz. Tranquilo, tranquilo. Gracias a Dios. Tú sabes. Saliste del trabajo ahora, ¿verdad? Hace rato que salí del trabajo. Ya. Oliver. Yo vine para acá a la vez que tú dijiste, frena para acá adelante. Yo vine huyendo porque hay que hacer su diligencia. No, claro. Y Oliver, entonces, ¿tú vas a seguir haciendo featuring con el 15 o te vas a dedicar? Porque mira, hay gente que lo escucha a ustedes dos. Ustedes tienen mucho sonando, supone con música juntos los dos. Tú no tienes pensado en tirar tu música solo. Mira, yo tiro mi música solo. A veces cuando yo voy a andar, yo me grabo un tema que me va a dar la pila. Yo me voy a grabar uno solo. Y lo subo a las redes, tú sabes. Pero ahora me meto, yo tengo un par de temas que lo voy a grabar así solo para el día que no quiera, yo subir mi tema. Pero en verdad, nosotros como comenzamos juntos, y hemos estado juntos todo el tiempo, y la combinación se ha dado heavy. A la gente le gusta como uno canta y eso, yo me he dedicado más como siempre a estar junto a ella, hasta acá a los pilas, para que cantemos juntos y eso. ¿Qué tiempo tú llevas en la música ya? O sea, tienen. Mira. ¿Ya ustedes se pueden escuchar como un dúo o no? Yo me acuerdo, exactamente, porque nosotros nos llamábamos, era dúo o es. Dúo o es. Y nos dijeron ni que, háganse una canción ahí, para la cosa de la independencia. Y le hicimos un tema, y a este mundo le gustó ese tema. Y ahí nos pusimos un coño, porque nosotros le metemos heavy, vamos a darle. Yo vivía ahí en la planta de El Saballo. Y yo le decía a Quince, vamos a grabar, cuando se le mueve a la escuela, vamos a grabar todos los días, videos para subirlo a las redes. Y él me dijo, pues vamos a darle. Ahí yo no estaba puesto, oye, hay cien. ¿Cuál fue su primer tema? No me deje solo. No me deje solo. Sí. Oye, cuando nosotros grabamos, cuando grabamos ese tema, muchachos, tuve el mundo heavy. Loco como uno. Y que, hey, ustedes cantan heavy, siguen ahí, ustedes son duros. Y yo, sí, vamos a seguir ahí, después, hicimos un par de temas. Y nos invitaron para la patronal de Huertalaya, me acuerdo yo. Y fuimos, y cantamos los temas en vivo, y eso lo cantamos, tú sabes, encima de él. Ya, mira. Cuando uno se pide ahí, oye, la gente, la mujer estaba, de que, pillando unos potes. Y nosotros, de que, ah, somos famosos. Lo altita. Mira, David. Este chamaquito, yo tengo mucho tiempo conociéndolo. Es un chamaquito que, en verdad, tiene su talento. Hay que dárselo. O sea, los dos tienen su talento. Cuando se combinan entre ellos dos, crean una buena química. Eh, pero, lo único que yo veo mal en ellos es la pausa que, continuamente, que ellos se toman. Sí, sí, uno hace mucha pausa. Uno, si uno, en verdad, se pusiera al cien al cien. Uno fuera duro. Aquí hizo un poco lo que se aprean como uno, en cualquier área. Sea dembow, sea rap, sea trap, sea lo que sea. Nosotros, hasta el bachata, hemos improvisado ya en la peluquería del quince y de todo. Eh, mira, mayormente, te conocemos por unos cuantos temas con el quince, ok. Esos temas corrieron bien. Pero también yo he visto que tú tienes unos temas, anteriormente a eso, como solista, que se escuchan bien. O sea, yo me explico. Mira, yo los temas míos ya no le he dado tan duro así como los del quince. Yo los míos los subo, pues, subo, ni se los mando a nadie. Yo, lo que le doy duro son los quince conmigo. Sí, pero yo me he dado cuenta que si, ¿por qué tú no aprovechaste ese boom cuando empezaste a hacer la música con el quince? Y le diste tanto apoyo que ves que los temas corrieron bien. Claro. Entonces, si te vas como solista, en realidad, o te vas como dúo, si te vas como solista, aprovechar ese boom que tuviste. Y ahí, volver a reestructurarte en la música. ¿Cómo tú crees que te va mejor, excusame? ¿Como solista o como dúo del quince? Mira, yo te voy a decir la verdad. A nosotros nos va mejor juntos. Pero tú coges mucha lucha. No es que yo cojo mucha lucha, sino tú sabes que el quince es medio vergonzoso también es. El quince, ahí para ir para el estudio grabar y grabar, pero cuando los videos o eso, ahí es medio vergonzoso. ¿Se vuelve a volver? Sí. Entonces, tú lo que ahí estarías planeando ya, tú sabes que si están juntos, van a fluir mejor. Claro, pero yo hago mi música solo también. Y la subo solo. Sí, no, yo noté, tú tienes varios temas aquí que yo estuve chequeando, que los temas se escuchan bien, o sea, son románticos. Y los temas se escuchan bien, no son un disque de ahora, pero que tú puedes seguir esa misma línea. Sí, yo fluyo más en los románticos, me gusta más. Claro, porque son temas que suenan heavy. Bueno, cuando nosotros hemos hecho dembow o algo así, yo me como medio raro, así tú sabes, pero cuando es un tema romántico, oye, yo me como la pita como sea, mi loco. Ya, eh, eh, Oliver, no me dijiste qué tiempo tú tienes, un supone, bregando en la música, de qué, cuál fue tu inicio, un supone, en qué año puedes decir que tú iniciaste la música. 2016 fue. ¿2016? Sí. Ahí fue que nosotros comenzamos, que hicimos la primera canción de nosotros, que fue en la escuela. Ya, y entonces tú. Y ahí para acá comenzamos a escribir, a rapear, a hacer videos, para, como te dije, para subirlo a Facebook y eso. Entonces, ese 2016 tú comenzaste fue con Aikens. Sí. Nosotros siempre, todo el tiempo hemos comenzado juntos. Siempre. Siempre. Entonces, ¿cuál fue tu primer tema en el 2016? Porque yo veo que tú tienes temas aquí como que tú estás de gángster, Pariguaya sin suerte, todos esos temas son como de esa, de esa. Oye, ese tema es Pariguaya sin suerte. Yo me acuerdo que yo una vez me dejé de la novia mía. Ah, pero fue en despecho. Oye, muchachos, yo le hice esa canción. Dice Pariguaya sin suerte, que lo que tú quieres que... Oye, me fui por ahí, muchachos, en despechado y pico, y hice esa canción. Y la otra también fue a Erika de Gantel también, así que se la hice. ¿Y a la misma tipa? A la misma tipa. Estamos juntos. A ti te falta un dembow, nada más. Le hicimos la canción, nada más. No, tenía que dedicarle un jazz. No, porque ya que le hice una, ya diciéndole de todo, vamos a hacer una bonita, porque ya vea que uno está fuerte. Tiene una, prende el musicón. Sí, ese tema también. Ese tema me gustó mucho, lo tuve estudiando también. Sí, ese tema fue duro. Yo lo veo heavy, en verdad. Veo los tigres puestos. Veo un 1000TH puestos. Duro el chamaquito. Pero, tú no crees que... Tú lo ves bien. Pero tú sabes que aquí en Enveje hay mucho talento. Sí, hay mucho, en verdad. Hay muchos que suponen que son viejos. Que son viejos en la música. Tú no crees que esos viejos en la música, tú no los has visto sonando. En verdad, los de aquí, los de aquí, los tigres de Enveje están. Fue flojo, en verdad. Esos tigres nunca me han dado nota como rapean ni como nada, porque ellos cantan la pista por un lado y ellos por otro. En verdad. Para que tengan una idea. Ya que, yo creo que nada más me he dado un ching como de nota, así que cantaba, ¿cómo que se llama ese chamaquito? Un morenito, ¿eh? De donde no sabe más o menos. Hay mucho duro. Hay mucho duro que le meten duro. Como que se llama. Mira, ahí está el Frande. El Frande, ¿qué es lo que es con el Frande? Una bestia. Esto es chamaquito rapea heavy. Es famo, ¿qué es lo que es con el Frande? Ese no da nota. No te da nota. No da nota. ¿Quién más, quién más de la vieja de aquí? Bueno, el mismo hack, el mismo hack que mete mano también. El hack es en verdad un chamaquito que la aplica. Se puede decir porque tú sabes que el estudio de la letra no es igual que compone una letra así a la capela. Yo hizo la metralla. Tampoco da nota. No te da nota. ¿Quién más? Ayúdame. ¿Cómo que se llama el chiquito ese? Eh, ¿cuál es? O Nelly que se llama. ¿Cómo que se llama? Te voy a echar más que yo también me tripeaba la garra. Te iba a mentar la garra. La garra, no porque la garra. Ese es mío, porque ese todo el tiempo no ha apoyado a nosotros heavy. Ni yo la garra. La garra es un chamaquito que analiza la letra y verifica a ver si está heavy. La masia es dura también. Ah, la masia es que dásela. La masia es de tu entorno. Tenemos que hacer un tema nosotros. Vaya acá, pero hablando de eso, no supones tú que estás diciendo eso, todo el mundo ha dicho eso, loco. Sí, tenemos que hacer. En una entrevista que yo haga de Big Boy, no supones, si es nuevo, un chamaquito, dice eso mismo lo que dice. Y por el micrófono, no le evoca. No, ahora, ahora yo tengo un inconveniente con ella, que yo le he tirado un par de veces. Ella me ha dicho que sí, heavy a mí. Pero que yo soy a veces como medio sinvergoncita, tú me entiendes. Ya. Y no he aprovechado, pero la masia es dura, dura, dura. Entonces, Oliver, ¿qué tú le traes a la gente para 2024 o para diciembre? Porque diciembre es un mes que no se puede dejar pasar sin tirarla, aunque sea par de temas a la gente. Mira, nosotros tenemos tres temas ahí engavetados. Que tenemos uno con Mitel H, que es el tema que se va a quedar con la calle. Y posiblemente ya al final del tema le hagamos el video para en diciembre de afuera. Ya. ¿Qué tú crees de la música? ¿Está cara o está barata? Yo la voy a entrar. ¿Al momento de tú suponer pagar una producción completa con tu video y con música? Mira, yo no te voy a decir que está cara o está barata porque no me ha tocado eso. De pagar y que es una moña así por un video o por una música y eso. Nosotros siempre hemos grabado bajo perfil. Porque a los productores les gusta como uno canta y eso. Ya. Y no bregan en el VIP. ¿La conexión con Ulloa Producción? ¿A qué se debe? Una vez cuando comenzamos a cantar, nosotros grabamos un par de temas en el teléfono y se lo enseñamos. Como de 15 temas que teníamos en el teléfono grabado, le gustaron dos. ¿Qué fue ese? No me dejé solo. Y uno que dice que, mami, tú lo sabes, que tu papá aquí soy yo, como tú ninguna. No hay tres ni dos. Tu papá te hizo bonita y tu mamá se botó, como tú ninguna. No hay tres ni dos. Ese tema también le gustó a él. Y un suponer, ¿qué química faltó para que Ulloa lo ayudara a ustedes? ¿O lo llegó a ayudar? Él nos dio el apoyo, en verdad. ¿El apoyo a nivel monetario o digital? No te puedo decir si monetario o digital, pero se movió heavy como uno. Metió la mano. Exactamente. Este llamaquito, el 15. ¿Cómo tú ves que influye cuando ustedes hacen un tema? El 15 duro y el 15 quedásela. ¿Fluye de una vez? Aquí son pocos que tienen letras como ese muchacho. ¿Verdad? El 15 duro, duro. El 15 te rapé en cualquier pista de ahí a ahí. Al momento de que tú subiste tu primera vez en tarima, ¿cómo tú te sentiste? No, yo siempre sigo como suelto. A mí nunca me ha dado miedo subirme a tarima. No, el 15 sí es barato el tiempo. Por eso yo me culo con él. Yo estaba loco que viniera. David, las cosas se notan al revés. Porque yo pienso como que el 15, ahí verle la cara, tú sabes, a terror. Pienso que es más suelto. Se ve más bajo perfil. Porque tú te ves como normal. Para los videos, para todo, yo soy más suelto. Yo estuve chequeando un evento que hubo, no sé si fue allá en tu comunidad. O no sé si fue algún evento que estaba en su vida en tarima. Exactamente, en Zavallo, una persona patronal, él me cruzaba mucho por allá atrás del 15. Ponte de este lado que aquí ahí no te muevas. Vamos a moverte ahí, está hablando heavy. Muchachos. Estaba cada rato conmigo y yo todo, pero ponte aquí nervioso, muchachos. El 15 se pone nervioso, a él no le gusta la cámara mucho. Pero desde que el 15 duro, duro. Por el 15 quedársela a nivel de lo que sea. Entonces, la rama favorita tuya, ¿cuál es? Dembow, bachata, merengue. Lo que a mí me gusta es mi rap romántico. Rap romántico. Rap romántico. Todo lo que ves como romántico, todo me gusta. Mira, a ti te gustan los románticos. Pero si tú tienes que detonar a alguien en rap, tiradera, ¿tú te montas? Ellos saben, porque yo me escucho a donde quiera. En rap, dembow, rap, lo que sea. O sea, que tú eres versátil. Pero la favorita mía es la romántica. Normalía, estilo fresita. Para un artista, me dice contigo, un ejemplo. ¿Qué tiene que tener? Un contrincante. Tiene que tener pila de letra. Tiene que tener letra para caer en atrás. En verdad. Y tiene que tener gente también que lo apoyen. Porque nosotros, hasta la gente vieja, van allá a patronales o lo que sea. A escucharlo a ustedes. Ya tú puedes saber que ya del saballo se van gente de 50, 60 años. Bueno, cantalo. Y el apoyo de ustedes está tan grande. Para que tengan una idea. Yo mando una canción, pues, así, pues, a todos los contactos míos. Cuando uno se tira luego de las cosas, sí. Los temas a YouTube. Y eso corre inmediato, loco. Durísimo. ¿Tú te acuerdas cuando uno tira los temas que tenemos ahí? Claro, yo vi el apoyo. Porque, en verdad, el apoyo de ustedes. Hay gente que ve eso y dice. Ah, no, es porque son dos. Un ejemplo. Pero si tú tiras un tema solo. Vamos a ponerle un sub. Vamos a ponerte ese reto. Que tú tiras un tema solo. Mira, en verdad, yo voy. ¿A cuánto más o menos llega ese tema? Pues, yo he tirado dos temas solo. Que fue de Gantt y Parigoya. No, no, tema con su video completo. Pero, déjame decirte. Y esos temas, lo que tienen como 300 visualizaciones. Pero, yo no se lo mandaba a nadie. O sea, fue orgánico. Sí, exactamente. Si yo se lo mando como los otros. Como la de Mie y Lilley 15. Ahí corre heavy. Pero, adelante, yo quiero hacerle video heavy. Un video duro esa canción. Para que se vaya. No, y le sale la canción. Yo la estuve estudiando la canción. La canción se sale. No, porque el chamaquito, en verdad, tiene su talento. Yo tengo una canción romántica. Cuando yo grabe esa canción, te voy a decir un palo duro. Vamos, vamos a escuchar una partecita. Cántale algo a capela a la gente. Para que estén. Tenga. Como que dice. Espérate. Que se me fue. Aunque sea el coro. Si no te acuerdas el chanteo. Y es que yo te traño. De una mami como tú fue que me enamoré. Los recuerdos contigo. Todo lo guardé. El último abrazo contigo fue. No quiero enamorarme. Lo intenté. Y pila de veces fallé. Luché por de hasta cansarme. Y por ahí se va. Está duro. Está duro. Pero eso es trap o como. Es un rap. Lo que salga. Romántico. A ver tengo una. Para los tigres frescos. Cuando ya queremos irse a rapiar. Que le den para acá. Para que yo vean el nivel de uno. Ya. No. Pero si tú te miras. Y más uno tigre. Que yo veo como medio palomo contigo. Tirándote cada rato y eso. No. Porque si tú supieras. Tengo su bombazo ahí. Para hacerlo durísimo. Si tú supieras, Oliver. Esas son cosas que pasan. Uno alguna vez está preparado en esto. Mentalmente. Como físicamente. ¿Entiendes? Porque alguna vez. Mira. Si tú supieras. Los chamaquitos que me tiraron. Me hicieron una tiradera. Fue lo mismo que yo le apoyé. Le di la mano. Le hice entrevistas. Le llamaba. Oye. Vamos a una sesión. Porque tú sabes que una sesión se lleva a su video. Dicen que el malagradecido no tiene memoria. Muy loco. Y todo. La producción completa. Y en verdad. Ellos mismos fue que me tiran. Y en verdad. Yo no sé a qué se vino eso. Porque si te digo que. Le ofendí con algo que yo puse en Instagram. Con un estado de WhatsApp. No fue así. Sí. Porque yo no pongo bailar. Esto fue un día para otro también. Esa tiradera. Es lo que te digo. David. De repente. O fue que tú estás haciendo trabajo. ¿Sabes quién me levantó? Que me dijo. Güey. Te hicieron una tiradera. Mi Terach. No. Y yo. Yo estoy atento. Digo. Y qué es lo que pasa con el movimiento. Porque hace varios años. Antes de la pandemia. Que se estaba dando. Que había un chispeo. Heavy. Entre los ya. Más establecidos aquí en Inver. Y no se había visto eso en mucho tiempo. Y ahora. Y se retomó. Pero era una guerra como masiva. Entre todos los artistas. Pero ahora es como enfocada. Como. A uno solo. No. Si tú supieras. No. Que creció. Supones. Fue para mí. Claro. La primera tiradera que me hicieron. Fue este chamanquito. El maestro. Que fue mandarse. No lo digo de fuera en cámara. Fue mandarse. Después vino este. El de Malmón. Y me hizo otra tiradera. No se tomó. Ni un supone. Ni tres días. La. La. La de maestro. Después vino el bondi. Me hizo otra tiradera. Chamaquito que yo amo. Si ellos rapos llegaran heavy arriba de la pista. Como porque la pista suena por un lado. Y ellos suenan por otro. Machucando esas pistas raras. Ajá. Pero que. Es lo que te digo. Güey. Yo les respondí. Yo les respondí. Porque tú sabes que yo soy besado. Rapos en quien está flojo. Si no le tenemos una vaina que dice así. Oye. Pero no compien la letra. Porque. Yo la tengo registrada. No. Pero dale. Porque tú tienes letra. La tengo registrada. Porque si acaso te quieren copiar. Tú tienes letra. Pues rumbo. ¿Cómo que dice? Regálasela. Pues siempre para adelante sin pare de lana. Problemas le damos que quieras frontear. No somos pueblos de pura calidad. Más bacanos que tú. Haz sinceridad. Respeta los rangos. Soy la teoridad. Si tú quieres nos echamos. ¿Quién cante más? Respond más que tú. Esa es la verdad. Yo tengo los míos. Tú no tienes nada. Deja de azarar. El quiere ser para allá. O cuida tú. Jébate la guaquita. Más quiete contigo. Si te va a pasar. Bese más la mano. Llegó su papá. Me metes lima. Me metes lima. La pan no sale más. Como tú eres una hembra. Te digo cuña. ¿Por qué tal la oreja se la pude echar? ¿Por qué tal la oreja se la pude echar? Y dile a tu madre que no me llames más. Que lo haga en persona. No lo haga por echar. Tranquila. Me dice que me va a esperar. No aguanta la gana. Se va a amar. Ya tú sabes. Lo duro. Machuca. Es que yo te dije que el chamaquito tiene su talento. Lo que pasa es que. Eso es para los tigres frecos que quieran frontearle a uno con letras. Uno se la tiene dura. Si tú encuentras un saliendo no de eso. Va a preguntar. Pregúntame. No. Que Oliver te va a coger la demanda ya. Prepárate con eso. Porque yo sé que eso va a venir. Que vengan. Que yo hay letras para ellos. ¿Dónde tú? Tú estabas aquí. ¿Dónde es Carlos? Tú sabes que Carlos es la atracción. Pai. Oliver. Cuando escuchó la tiradera que me hicieron y me tiraba. Me fundió. Y dije. Loco tirándome wey. Vamos a responderle. Le dije que tengo algo aquí para ellos. No. Oiga. Nada más me preguntaban. ¿Dónde tú estás? ¿Dónde está? En el estudio. Ya tú sabes. Si tú encuentras un inversionista. Para que invierta en tu música. O sea. ¿Qué tú tienes que ver con ese inversionista? Para tú aceptar ese contrato. Mira. Primeramente. Uno no se puede amarrar con nadie. Uno tiene que tener su diligencia heavy. Tranquilo. Primero. Después. En un futuro. En la inversionista. Tiene que ser una gente. Ya tú sabes. Bacana. Seria. Loco. Porque ahora mismo. Tú tienes que fijarte en el movimiento. Lo que hay. Pila de bóbulas. Los tígeres llorando. Desde que. No. Y firmando contrato. Compá. Y eso es un desperdicio. Oigan lo que hay. Lejan contrato. Lejan la letra chiquita. Si usted fue en la escuela. Lejan contrato. No firmen por los cuartos. Que valen 50 mil pesos. Pues a tomar rato. Y llevar del diablo. No mi loco. No. Y algo que está pasando. Que siempre. Es como sacarte como. Como lo mejor de ti. Aprovechan. Es un ejemplo. Hay una firma contigo. Vamos a sacar lo mejor de ese tipo. Ya. Te están dando duro. 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 Eso como en TikTok. Con esas figuras. Que se pegan por. Por una semana. Por un rato. Le pegan. Le sacan el junco. Cuando ve que ya no tienen. Más jazz. No. Porque es que. Tito ahora mismo que está pegando la artista. Claro. Una sola canción. Tiran otra. Una sola canción. Le coge un millón de views. Tiran otra. Le coge 5 mil views. Le coge 15. Debería. Debería. Entonces. Debería. Debería. Tú también coger esa. Esa misma. Esa misma plataforma para. Porque uno no sabe. Eh. Entonces. Oliver. Eh. Mayormente. ¿Qué tú crees? En el apoyo. Que te están apoyando heavy. En tu comunidad. En todos los sitios. Así como tú dices. Pero. ¿A qué se debe? A que. Tú tuviste que. Que quedarte atrás. O sea. Estabas sacando música. Y tuviste que quedarte como atrás. Y tomaste como un tiempecito. Fuera de la música. No. Porque. Cuando nosotros comenzamos. Todo el mundo no apoyaba heavy. Eso. Nosotros andábamos duro en la calle. Heavy. Y andas arriba y para abajo. O donde quiera. Cantando. O donde quiera. Y eso. Y después. Un tiempo. Como que uno. Se. Se apartó. Y eso. Y ahí nos. Fizamos. Un tiempo feo. Nosotros grabamos mucho. Sin grabar una canción. Y sin nada. Y nosotros grabamos. Después. Porque. Vinimos a grabar de nuevo. Déjame decir. Que como. Los dos juntos. Como el 2020. Por ahí. 21. Vinimos a grabar después. Esa pausa. Así que sí. Y a qué se. A qué se. No sé. Como que nos desencantamos. Así que se yo. Y usted no cree. Que es un problema de disciplina. Desencantarse así. Tú me puedes decir que sí. Porque si. Como yo. El de 2015. O sea. Como él me dijo a mí. Un día. Que si no. Nosotros bien no seguimos. Como íbamos. Que la gente estaba puesta. Para uno. No había estado lejos. Míralo. Durísimo. Porque en verdad. Ustedes iban bien. Lo que pasa es que nosotros. Nos pusimos ratreros. No grabábamos ni nada. No buscábamos ni nada. Deberían de seguir. Si ustedes se sienten bien como tú. Sigan ahí. Porque una. En verdad química hay. Eso mismo te iba a decir. Una. La química está. Dos. La letra está que sobra. Y tres. Como tú dices. Siempre aparece alguien que te pueda apoyar. Claro. ¿Entiendes? Yo nunca pensé que hay gente mayor. Y que iban a ver a uno. Y que aparece. Apaga pasaje. Y después ya voy a uno. Eso se sorprende. Ya ustedes tienen que ver. Que ustedes pueden seguir. Metiendo mano. A ojos ciegos. Tú verás. Lo que se llama un boom. Cuando nosotros cantamos ahora. La patronalía de esa valla. Esos apoyos. Son motivación. Porque es que mira. ¿Qué tú estás haciendo? Música. Que la música es arte. Claro. Entonces que te digo. Eso no es algo que. Eso es de motivación a los mismos jóvenes. Que quizás hay muchachitos que te ven por ahí. Dicen. Pero mira. Ve que bonito está. Que está haciendo música. Que le entrevista. Que todo. Empezan a apoyarte. Y siguen por ahí. Hay personas que no tienen un norte. Y hacer cosas positivas. Un ejemplo. Andan por ahí. Raneando. Chamaquitos que no saben qué van a hacer. Y se enfocan en ti. Como tú lo estás haciendo. Como tú lo estás logrando. Y que eso es un empuje. Que si ellos siguen saliendo así. Haciendo, tú sabes, actividades. Puede hacer que ellos encuentren más ayuda. Que les siga, tú sabes, brindando la mano. En verdad estamos puestos para eso ahora. Puestos, puestos. ¿Qué tú le dirías a esos jóvenes que están comenzando en la música, que tienen su talento y algunas veces se pausa, igual como ustedes lo hacían? Que no se pongan locos, muy locos. Que le den, que le den. Porque en verdad, es como te digo, si uno hubiera seguido, en el tiempo que uno comenzó, con ese boom que uno tenía arriba, la gente arriba de uno, uno hubiera estado ya un poco más lejos. Pero nos frisamos ahí. Y en verdad, no sirve friar, frisazo, loco. Ya, esa es la vuelta. Bueno, mi gente, hasta aquí ha llegado esta entrevista. Espero que sigan disfrutando de nuestro contenido. Vendrá mucho más contenido. Muy bueno y muy entretenido. Espero que se suscriban y activen la campanita. No lo olviden, que esto es Smith TV Show. Gracias. 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 Gracias.